Amarito, a la morri. ¡Telico, mamá! ¡Telico, mamá! Le trae un premio. Le trae un premio. ¡Ay, qué raro, sabes, qué premio! Bueno, bueno, aquí se entera todo el mundo. No puede haber secretos. No puede haber secretos. No puede haber secretos. Despacito, eh, despacito. Mira, amor, que te vean, mira. Es decir, estoy más alto que mamá, ya. Si subo la cabeza, soy más alto que mamá. A ver, así, arriba. Bueno, ya. Bien, eh. Sí, 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 se acabó. Sí, 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 se acabó. Se acabó. Uy.